La apicultura sigue siendo un elemento de producción muy importante, pero las abejas no solamente las vamos a tratar desde el punto de vista de productoras de miel, sino también como agentes polinizadores, algo que preocupa al mundo. Por eso hay que cuidar bien las enfermedades que atacan a estos animales. La barroa es un parasito que puede llegar a eliminar todo un colmenal. El señor Juan Martínez nos habla de cómo se trabaja para controlar esta plaga. Vamos a hablar sobre la barroa. La barroa es un ácaro que le ataca a las abejas, especialmente en el otoño ya empiezan a aparecer y cuanto más va entrando el frío, más y más ácaros están apareciendo, que es una garrapata que le ataca a las larvas. A las adultas no le hacen nada, pero a las larvas sí le afecta, porque le chupa. Entonces eso hay que combatir, porque si vos fundís tu larva con la barroa, tu colmena va a ir bajando de población. Y la barroa, aclaro, le ataca solamente a la abeja italiana, le afecta más. A la africana, a la africanizada casi no le afecta nada. ¿Por qué? Porque es más resistente. ¿Cómo se da la aparición de la barroa en las colmenas? La barroa se contagia de uno a otro. O sea, se muda, salta de uno a la otra abeja. Y la otra entra en su colmenar y ahí ya empieza a poner huevos con las larvas. El huevo de la barroa ya aparece luego con las larvas. Algunos ya nacen luego con las larvas y otros le chupan las larvas, le matan ahí. Don Juan Martínez nos mostró uno de los cajones que tenía en su colmenar. Ahora estamos viendo un cajón que está infestado con la barroa. Es de una hoja de tabaco, tabaco negro, que yo le estoy poniendo. Es un perimento que estoy probando. Y hay veces que en algunos cajones resulta y en otros cajones no resulta. Pero un tiempito nomás yo le estoy poniendo, porque sacaron un cuadro. Estos por ejemplo son que ya a causa de la barroa ya estas larvas que ya están muertas. Este está totalmente infestado de barroas. Acá se ve mejor. Mira. Este. Y este yo tengo que combatir. ¿Cómo se combate? Yo tengo que sacudir las abejas, llevar estos panales y meto en un balde de 20 litros. Y ahí yo tengo que ver la cantidad de barroa que están teniendo este panal. Mira. ¿Cómo están queriendo tirar las larvas podridas? Mira. Mira. Las larvas que ya están muertas. Ellos mismos están queriendo limpiar. Ellos limpian todo esto. Este va a liquidar si es que no tratamos la barroa. 100%. Mira la cantidad de larvas que ya están muertas. Y esto por ejemplo, las obreras en el verano viven 45 días y en el invierno viven 90 días. Imagínate la cantidad de larvas que están muriendo ahora. En vez de reponerse, están muriendo. Se muda, salta por otra celda. El señor Martínez explicó cómo la barroa se aprovecha para causar estragos en las colmenas. Hay un remedio que es ácido auxiliaco. Algo así es el remedio. Acá está. Casi el 70% disminuye la postura de la reina en el otoño. Y cuanto más en el invierno, menos están. Por lo menos un 20% es lo que van a ser las nuevas abejas, nuevas obreras. El resto de la población va a ir desapareciendo. Cada día más. Este por ejemplo, ayer le alimenté. Y no alzó todo su alimento. ¿Por qué? Porque está enferma. Entonces ellos ya no se preocupan más de la alimentación porque está enferma. No tienen ganas para nada porque sus críos están muriendo. Se siente. Mira, el zumbido mismo ya te dice todo que está enferma. Mira el zumbido. Triste luego el zumbido. Cuando uno es profesional, ahí uno ya tiene que darse cuenta que está teniendo. ¿Está sin reina o está enferma? Y dentro de los programas que ha llamado la atención este año, es lo que hemos presentado de la cría de faizanes. El señor Javier Franco es un conocido creador de aves y nos habla cómo es la cría de faizanes en el Paraguay. Muy buenos días. Estamos en el galpón de los faizanes. Este es un sector donde estamos criando algunas de las variedades de los faizanes que son de las líneas ornamentales. Y algunas de las variedades se utilizan para consumo, ¿verdad? Pero que acá en nuestro país todavía no está muy difundido el tema. Por el momento todavía es muy escaso porque la producción misma todavía no tiene volumen constante, permanente. Este es el faizán de collar. Es el faizán más común y es el que es más fácil de criar. Es un animal bastante prolífico. Llegan a poner entre 80 y 100 huevos más o menos en la temporada. En primavera normalmente se reproducen todas estas especies. Los machos son los coloridos que utilizan eso para atraer a las hembras. Las hembras tienen un color más opaco, más camufladeado, vamos a decir, porque en la naturaleza eso les sirve para estar, cuando empollan sus huevos, ellos pasan desapercibidos en un pastizal, por ejemplo. Luego vimos otra variedad de faizán sobre la cual don Javier Franco nos habló. Acá tenemos otra variedad que es el faizán dorado. En este momento estamos viendo que el macho está cortejando a la hembra. El macho es el colorido, arriba tiene como una capa como si fuese un faraón más o menos. Y eso le muestra a las hembras para poder convencerle, para poder después aparearse. Estamos empezando ahora la temporada de cría. Hay algunas variedades que ya están empezando a poner huevos. De aquí a un mes más o menos ya vamos a empezar a tener crías de las distintas variedades que van a estar disponibles para la venta. En este momento le está mostrando la belleza que tiene el macho a la hembra. La hembra no le da pelota más o menos, pero son parte del cortejo y del día a día de los faizanes. Están en unas instalaciones bastante cómodos. Este es un plantel de un faizán dorado rojo. Hay un macho y dos hembras. También conocimos a la variedad denominada faizán venerado. Es un animal muy vistoso también. El tamaño es grande. Se puede utilizar también para consumo, pero normalmente es con fines ornamentales. Un faizán puede llegar a vivir 10, 12, hasta 15 años. Todo depende del cuidado y la alimentación. Y más o menos nosotros tuvimos faizanes de 8, 9 años más o menos que igual seguíamos reproduciendo porque el desgaste que tiene no es tanto. Solamente ponen por temporada. En primavera generalmente se reproduce todos ellos. Esta es otra variedad del faizán dorado canario. Le llaman, es un color amarillo. También es un plantel de un macho y dos hembras. Este es un macho joven todavía, por eso no tiene los colores más brillantes de otros que son más adultos que tenemos en otros compartimientos. ¿Cuántos huevos puede llegar a poner un faizán? Dependiendo de la variedad. Hay algunas especies que ponen 20, 30 huevos más o menos de esta variedad. El que más pone es el faizán de collar, que es el más común, que es el más fácil de criar. Y el que es más económico, vamos a decir. Decimos económico porque las crías más o menos están recién nacidos desde 30 mil guaraníes. Y un animal adulto está alrededor de 200 mil guaraníes cada animal. Este es el huevo del faizán de collar. Su periodo de incubación es de 23 días. Nosotros retiramos, recogemos los huevos diariamente y semanalmente vamos cargando en una incubadora. Entonces la reproducción la hacemos por medios artificiales. Y también se puede criar debajo de gallinas. Gallinas comunes, gallinas finas. Hay distintas variedades. Inclusive debajo de pavos se pueden llegar a criar los faizanes.